Entonces, a partir de ahí, yo creo que empieza un diálogo. Oye, ¿sabes que yo siempre te he tenido una envidia horrorosa? ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho Springsteen, pero mucho... ¿Te vienes conmigo el próximo concierto? Y cuando vayas otra vez a entrevistarle o algo, también me viene contigo. ¿Te vienes conmigo? Esta noche es un placer inmenso dar la bienvenida. En tu cara me suena a Bruce Springsteen. ¡One, two! ¡One, two, three, four! Pero qué bueno que seas fan de Bruce. Me encanta. Eso está bien. Me gusta muchísimo. Pues no lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, algo que acaba de nacer ahora, bardo. ¿Te vienes conmigo a todo? Sí, sí, pues yo sí. Canto muy mal, lo único. Bueno, esto ya lo ensayaremos. Pienso que yo también tengo una banda, o sea, que te puedes venir conmigo a ensayar bien para cuando te toque ya cantar con el original. Conmigo.